El politólogo José Antonio Peraza, a través de un video pregrabado, expresó su detención en un episodio más en la búsqueda de la metodicatización del país. Michel Polanco Alvarado con la ampliación. Si escuchan este video, es porque ha sido secuestrado por la dictadura. Como padre de familia, como ciudadano, como miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional, estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua. José Antonio Peraza, previa a su detención, dejó este video en el que califica su arresto como un episodio más en la búsqueda de la democratización del país. No nos asusta la dictadura. Sabemos que vive sus últimos momentos y seguiremos siempre en la lucha. Pronto nuestra amada Nicaragua será libre y pronto vamos a abrazarnos todos en un país democrático, pacífico, próspero y libre. Peraza se suma a la lista de los últimos encarcelamientos contra opositores que el gobierno de Ortega a través del Ministerio Público y la Policía Nacional ha ejecutado en contra de siete precandidatos y líderes de movimientos políticos opositores. La Unidad Nacional Azul y Blanco, organización de la cual es miembro José Antonio Peraza, emitió un comunicado condenando el arresto del politólogo y denuncian la detención a organismos internacionales. Seguimos demandando la libertad para todas y todos y seguimos exigiendo que se le retornen los derechos a este pueblo que también está secuestrado y seguimos demandando un proceso electoral libre, transparente, que genere confianza en esta población. Con la detención de José Peraza ya suman nueve los líderes de la UNAM que permanecen en prisión siendo señalados de supuestamente violentar la ley 1055. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10.